La acidez del cítrico y el dulce, más el quesillo, viste lo que es ese postre así, tremendo. Fernando y yo trabajábamos en Buenos Aires y por una circunstancia de mi papá compramos la finca. Una vuelta de la vida que bueno, que por suerte se dio porque realmente es lo que más me gusta. Fer vendía fardos a un vecino de Encollagasta y se le acumuló una deuda de fardos y no pudo pagarla, entonces nos pagó con la vaca Sol. Cuando de repente vemos que Sol pare, hay que aprender a ordeñarla. No sabía. No. Si te espero, terminamos mañana. Una vecina me enseñó a hacer el quesillo para producirlo. El secreto para hacer un buen quesillo es que esté a punto la cuajada y que tenga sal, que no sea desabrido. Creo que teníamos que terminar acá.